El capítulo 8 de la segunda temporada de Helluva Boss se estrenó a finales de mayo de 2024, aproximadamente siete meses después del estreno del capítulo 6, y para la alegría de los fans, la creadora de la serie, Vivian Medrano, afirmó que no habrá más largos intervalos entre los nuevos capítulos de esta temporada, lo que significa que el capítulo 9 no debería tardar mucho en ser lanzado. Incluso en el tráiler de anuncio del capítulo 8, el equipo creativo de Helluva Boss reveló cuál es el plan para el lanzamiento del resto de la segunda temporada, y dio una pequeña indicación de que el capítulo 9 se lanzará en junio con el título Gira de Disculpas. Pero en qué día de junio se lanzará el capítulo 9 es una incógnita. Sin embargo, considerando que el episodio 8 fue lanzado a finales de mayo, es plausible esperar que el próximo capítulo sea lanzado a finales de junio, para que haya tiempo suficiente para que el capítulo 8 repercuta entre los fans. No obstante, otra posibilidad viable es que el episodio 9 se estrene el 14 de junio o alrededor de esa fecha, ya que los nuevos episodios de Helluva Boss suelen lanzarse los viernes y a fines de mayo, la página oficial de Hellabers en Twitter reveló que una nueva colección oficial de productos de Helluva Boss estará disponible en la tienda en línea de la serie a partir del 14 de junio, un viernes. Por lo tanto, tiene sentido que el capítulo 9 se lanzará ese día o cerca de él, para promocionar el lanzamiento de la nueva línea de productos oficial de Helluva Boss. Y con relación a la trama, al que todo indica el noveno capítulo de la segunda temporada titulado Gira de Disculpas, se centrará en el viaje de redención y reconciliación de Blitzo. En el episodio anterior, Blitzo alejó a aquellos que se preocupaban por él y se encontró solo y aislado. Y esta soledad debe convertirse en un catalizador para la reflexión que lo lleve a enfrentar sus errores y reconocer el impacto de sus acciones en los demás. Y si te gusta nuestro canal, conviértete en miembro, porque así además de ayudarnos mucho, también tendrás acceso a varios beneficios exclusivos, como por ejemplo tener acceso a los nuevos videos del canal con hasta 7 días de anticipación.